La victoria que tuviste, es difícil de creer que estoy aquí nuevamente. Como campeón defensor es algo muy especial regresar a esta propiedad y poder ver los posters, todos los anuncios para ver toda la emoción del torneo y ver mi cara ahí como campeón defensor es algo muy emocionante. El año pasado fue una semana maravillosa para mí poder jugar golf aquí y terminar en el hoyo número 8 y con la oportunidad de ganar y poder tener ese campeonato en el hoyo 18. No puedo describir lo que sentía y habían pasado casi cuatro años desde que yo había ganado un torneo y fue un sentimiento muy especial para mí. Este lugar, he estado regresando con mi esposa Silvia y con mis hijos. Yo creo que he regresado desde hace 15 años, desde que visitamos la primera vez esta propiedad y tengo recuerdos maravillosos aquí y el año pasado estuve luchando contra el viento y fue muy especial también. Y lo que ocurrió después del torneo con David, hubo noticias en los periódicos y es algo que no estoy orgulloso, pero bueno, yo hice todo lo posible para componer las cosas con David y que la comunidad supiera cómo habíamos terminado bien las cosas. Este es un gran torneo y que todos, quiero que todos sepan que estoy muy orgulloso de ser un campeón y estoy muy orgulloso de haber participado en este torneo y estas propiedades. Es un lugar maravilloso. Quiero utilizar esta oportunidad para aprender de los errores, para poder crecer y aprender y ser cada día mejor. Estoy muy orgulloso de poder componer las cosas que tuve con la comunidad. Estoy muy emocionado por estar aquí esta semana y poder tener un buen arranque. Bueno, eso fue algo duro para mí, para mi familia. Fue muy complicado, fue muy difícil cuando yo escuché a mi abuela porque, bueno, ella leía todos los comentarios de su nieto que siempre trató de que se sienta orgullosa porque yo tengo hijos y trato de ser un buen ejemplo para ellos. Entonces, yo no me sentía bien conmigo misma. Es algo de lo que no me sentía orgulloso. Es algo, una de esas cosas que, bueno, hacer lo mejor como padre para enseñarles lecciones a tus hijos. Y no hay nada mejor que mostrarles que, bueno, tú puedes ser un líder y enseñarles cómo tomar los pasos correctos y realizar las cosas correctas. En momentos en los que no te sientes orgulloso de ti, bueno, hacer lo que sea necesario para componer las cosas y mantenerte positivo y avanzando. Cada vez que pienso que quería dejar de jugar, bueno, se aprende mucho de los tiempos difíciles y de las lecciones difíciles. Me dio una oportunidad para poder crecer, para poder mejorarme a mí mismo y tratar de estar en una situación de la que no pueda cometer ese mismo error, sino que crecer y mejorar en tantas áreas para poder dar más, tener más oportunidades para hacer más caridades, para hacer las cosas correctas y hacer cosas buenas. Y bueno, yo creo que he hecho muchas cosas buenas y entonces vemos, bueno, esa decisión que tomé, bueno, es algo de lo que no me siento orgulloso, pero sí me siento orgulloso de cómo traté de componerla, de cómo la... Deben estar muy orgulloso de los jugadores mexicanos de lo que tienen, de los profesionales que tienen en el PGA Tour. Yo sé que también hay otros jugadores que también participan en otros torneos y escuchamos cada vez más de jugadores junior que salen de México y ahora lo veo en el PGA Tour. Tienen un muy buen arranque en el rango profesional aquí con el torneo. Creo que ya son 10 jugadores, 13 jugadores, 13, 13 años ya hemos tenido este torneo. Yo he jugado en la Ciudad de México y podemos ver que hay mucho golf que se juega aquí en este país y hay grandes jugadores y he escuchado de muchos jugadores de golf que tienen un muy buen juego y que están muy buenos competidores. ¡Gracias!